Algunos datos interesantes sobre los doce apóstoles de Jesús. Pedro, Simón es considerado el líder de los apóstoles y el primer papa de la iglesia católica. Jesús le dio el nombre de Cefas o Pedro, que significa roca en arameo. Cefas o Pedro, que significa roca en arameo. Jesús le dio el nombre de Cefas. 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 Gracias.